Tras las críticas de los trabajadores de Seda Chimbote, quienes días antes pidieron la salida del gerente de la empresa paramunicipal, Luis Tapia Aventuro, el presidente del directorio, Manuel Bambarén Miasta, pidió tiempo para que el funcionario demuestre sus capacidades. Nosotros le hemos encargado la carencia general al ingeniero Tapia, él tiene que tener la oportunidad y el tiempo necesario para demostrarnos que es capaz de tomar la dirección de una empresa. Hay algunas ideas, como la que me ha dicho de cuando lanzamos al concurso la plaza de gerente general, como quisiéramos hacerlo y a lo mejor lo podemos hacer, pero cuidado con la respuesta, usted sabe cuánto gana el gerente general de Seda Chimbote, usted sabe cuánto ganan los gerentes de Seda Chimbote. El funcionario reconoce algunos logros obtenidos durante la gestión de Tapia Aventuro. El gerente general le puede dar el detalle, indica claramente, como ustedes saben, que estamos en una franca mejoría, de los estados financieros. Hace, si bien el periodo 2016 terminamos ya con un superávit, después de rojo, de un poco más de 500 mil soles a favor, de que ya es el año pasado, en 2017 vamos a terminar con un superávit más allá de los 2 millones de soles, y todavía asumiendo cargas de todo, asumiendo las cargas de los aumentos que hemos dado en el 2016, 2017. Resalta además la lista de 18 proyectos que serán financiados por el Organismo Técnico de la Administración de Servicios de Saneamiento, o TAS, por más de 4 millones de soles. Aun cuando no lo muestra abiertamente, Bambarén Niasta da su respaldo a Luis Tapia Aventura, sin embargo asegura que todos sus cargos están en permanente evaluación. ¿Está concreta tu pregunta? Siempre los gerentes, inclusive los directores, estamos en plena evaluación. El directorio ha tomado la decisión de ir a reorganizar un poco el tema de la institucionalidad, sea chimbote, pero para mejorarla. Seguramente que en el camino a veces no nos gustan los cambios, a la gente, a mí, a todos no nos gustan los cambios, pero que hay que ser los cambios. Recuerda que actualmente vienen trabajando con los funcionarios que dejó la gerencia anterior.